Hoy aprendí a llorar, nada yo te pedí, pero tanto me das, que mi mundo lo has hecho cambiar. Esa vez se dio esto, de Vero Castro con Christian Castro. Y como me decía Vero, yo canto feo, pero cobro caro. Entonces, esta es la segunda parte de esta entrevista que me dio mi Vero Castro. Oye, Vero, ¿ya has pensado hacer cine y tele o no? Pues la verdad, tengo que estar viendo muchas películas que las están haciendo ahora. Sí, cómo no, pues sí se antoja. Y series. Y series, mis series también. Y sí, claro, televisión, pues no he visto nada nuevo, así que me atrate. Pero cine, sé que hay novedades muy importantes. Pero te deben de ofrecer muchas cosas, debes de tener muchas ofertas. De cine, de teatro, de televisión. Sí, y fíjate que las cosas que me han ofrecido de cine, así que estando aquí Michelle, de repente le digo a mi hijo esto y esto otro. Ándale, ma, aviéntate. No, pero no me late mucho. Y como yo soy de la tira, también tengo que leer. Y como soy de las que leé, leí, digo, sí, sí, no, no. Mejor no. Sí, entonces me espero. Sí, quiero que llegue algo padre. Que yo diga algo que sea realmente importante, que valga la pena. Que valga la pena. Entrar allí para que la gente diga, ay, qué bueno. Me regaló un cachito más de ella, pero está bien hecho. Y no nada más por hacer cine o por trabajar a fuerza, hacer cosas mal hechas. Aquí no necesitas. Esto está, esto tiene una carne que ya me la estoy saboreando. Sí, ¿verdad? Sí, y ustedes también se la van a saborear. Tienen de dónde. La gente, el sitio, todo el público tiene ganas de verte otra vez. Sí, yo te puedo asegurar que el público va a salir de esto diciendo, ay, qué rico. O sea, me gasté bien mi dinero. ¿Por qué? Porque los vi a todos matarse arriba del escenario y hacer cosas padrísimas y decir cosas reales, inteligentes y que no lastiman al oído y que no te hacen daño. O sea, que lo puede ver toda la familia porque es un problema muy común de las mujeres adultas y de las jóvenes que hacen tales o cuales cosas bien algunas, malas otras o muy equivocadas algunas de nosotras. Sí, porque están empezando la carrera. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas de las chiquis chapis pop? Sí, bueno. Ave María, imagínate. Esa taquería donde trabajábamos, donde la pasábamos bien porque los tacos eran deliciosos. Sí, esas chiquis chapis también se presentaban en un, no me acuerdo, centristas americanas. Sí, sí, también estuvimos allí bastante tiempo. Sí, fuimos talacheras, fuimos talacheras. Sí, qué padre, ¿no? Sí, fue un muy buen tiempo y era rarísimo porque hacíamos, era la época de dos funciones de teatro diarias. Y de lunes a domingo. Dos shows de cabaret, sí, claro. Y dos capítulos de telenovelas se grababan en esa época. Entonces, si de repente andaba uno vuelta loca con tanto trabajo. Qué pena que se acabó esta época, ¿verdad? Y bueno, pero la viví, la viví, la gocé, la disfruté, la aproveché y la desprimí. Oye, porque cabaret, televisión, teatro, así hacías de todo. De todo, de todo. Vendía mole los domingos y me lo daban a vender, yo vendía mole. Sí, yo me acuerdo cuando estabas haciendo el programa de la noche que era algo de esta noche sí, esta noche no. Sí, sí. Y telenovelas. Ah, sí, de noche a noche, sí, es cierto. Ahí vivías. Sí, claro, ahí estaba yo. Sí, qué tiempos, ¿verdad? Muy pesado, muy pesado, porque sí, fueron como tres meses de no dormir o de dormitar una hora al día. Y llegó un momento en que sí, caminaba yo como si fuera un poco zombi, ¿a dónde voy? ¿De dónde vengo? Espera, de tantito. Sí, sí, te afecta mucho. Sí, pero qué padre. Pero sí estuvo padre. Pero en una época más. Sí, extremo, la verdad. Asalté pueblos. Ah, también. Con los palenques, asalté muchos lugares. Ustedes perdonarán, pero además se los avisaba. No canto, canto feo, pero cobro caro. Esa frase, el otro día se lo sabe diciendo a ustedes. Sí. Porque en el mes de enero dice canto feo, pero cobro caro. Sí, 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 entonces, este, pues es de Martín Urieta. Ah, sí. La frase es de él. Sí, le dije, maestro, con todo cariño me das permiso de agarrar tu frase. Agarra lo que quieras, chapatita, agarra lo que quieras. Y me decían, pues yo sí, cobro, canto feo, pero cobro caro. Sí. Está padre. Y tus hijos, ¿cómo están Michelle y Cristian? Bien, Michelle. No sabemos de él, pero Michelle. Michelle está detrás de Toulouse. Ah, detrás de Toulouse. ¡Un ratito! ¿Cómo estás Michelle? Michelle allí, y se vino un ratito conmigo, y ya se regresa a Los Ángeles a trabajar. Pero él está haciendo cine, ¿no? Está haciendo puro cine. A él le gusta solo el cine, y solo allá. Ay, qué tal. Entonces, pues sí, se me va ahora, lo tengo un ratito. Que se decriten si sabemos, que si se viste de mujer, que si se pone tanga, que se va al mataje. ¿Qué hacemos con esa cosa? Y luego me hacen cada pregunta, de que oye, que la novia no... Digo, ¿y tú le crees? Y otra hay novia nueva. Otra, ¿tú me vas a decir otra novia? Otra colombiana. Otra colombiana. Ave María. Está muy internacional el maldito. Oye, ¿qué se te ha llamado con la chava? No, bueno, es un coqueto de lo peor, pero yo no le creo nada. A mí hasta que no llegue y diga, mamá, mi novia, mamá... Me voy a casar. No, no creo que te canta. No, yo creo que aprendió. Aprendió de la mamá. Aprendió con sus dos trancazos, él solo. Sí, yo ahí sí la avisé, pero por mucho caso no me hice. Ay, pero lo bueno es que tienes a Rafael. Sí, sí, sí. Sí, 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 porque me la sueltan. No me los sueltan, no me los dejan, caramba. Y están tan hermosos, pero bueno, ya crecerán un cachito. A lo mejor se les antoja conocer a la abuela y vendrán. Pero Rafael así. ¡Abuela! ¡Abuela! Como ya empieza a hablar. ¡Abuela! Oye, pero pues te deseo lo mejor. Gracias, Maxi. Yo no tengo un exitazo de esta obra, aplauso. Ay, sí, tienes que venir. Te va a encantar. Ay, me encanta. Yo estoy segura que te va a gustar mucho. Sí, en manos de tela. Sí, en manos de tela, porque ahí es una seguridad que me dio también. Así como don Manolo fue el señor teatro, ella es señora teatro. Imagínate, le digo que debe de estar por aquí brincando del gusto y se me hace que le anda aconsejando a ella, porque seguramente van a estar muy felices. Tanta tradición que tienen ellos de comedia musical. Claro. Porque, pues, realmente los que hicieron grandes historias y grandes obras de teatro en comedia musical, fábregas. Claro. Aparece. Pero además, con tantas ofertas que te han hecho, mira, veniste a caer en las manos. Te caí en blandito. Con esa obra. No, no sé, aquí me tengo que mochar yo. Oye, muchas gracias. Gracias, Maxi, por venir. Ya sabes que te quiero y soy tu fan también. Te veo y me meto en tus programas y te marco. Ay, sí, me encanta que te marques. Ok. Gracias a ti. Qué linda, Vero. Ay, qué es. Y está feliz con la obra de teatro. Y tela y toda la producción están felices con Vero. Dice que es la más disciplinada, la más abocada a sus clases. Y además es muy simpática, ¿no? Sí, con una angelote. Y con una clase de baile, clase de canto. Bueno, ella me contó, Vero me contó que ella siempre le pide ayuda al ensamble. Fíjate, claro. Es un ensamble maravilloso. Va a estar padrísimo ese estreno, sin duda alguna. Y después de tantos años de no verla en los escenarios, pues muchos van a tener ganas y estar ahí en primera fila. Además la obra es muy buena. Lauren Bacol la hizo tanto en Nueva York como en Londres. Así es. Y es una obra muy buena. Es una gran estrella que viene la jovencita empujando para quedarse con su lugar, ¿no? Claro. Y la jovencita va a ser Natalia Sosa. Ah, mira. Y va a estar Eugenio Montesoro también. Que tiene años de... Va a estar Lenny Sundes. Bueno, es un elenco de... Sí. Además de gente de teatro musical experimentalísima. Sí, faltan porque hay un melencazo bárbaro. ¡Qué padre! Vamos a corte. Un beso a ver Ocaso. Y apenas fábregas y regresamos. Otro. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero no aprendí a olvidarte. Aprendí a llorar, aprendí a llorar, pero nunca dejé de soñar. ¡Gracias! ¡Gracias!